Yo Ya tengo mi tiempo para denotar que la paciencia no sirve de nada Pasa que trata basura, siga en la portada La mierda de cada alarma de cobrasas en el fono Provo que quemate al enemigo en el micrófono Sube que la estrella se le sube el ego Y dije Diego muera luego pa' que le de miedo Y desde aquí abajo en la cloaca le mando saludos Al picao a maja, al anónimo y al que nunca pudo Cumplir sus sueños lo siento, te cuento Lo convertiré en pesadillas hasta que estés muerto Para que mi hip hop no se corte, ponte Te rodillas, chuva, vene y juega el ponte Basta de polilla, canta de la herida, se persina Para que no se contagie con gripe porcina Me quedé fe, mejor sigue con tu vida Yo sigo con mi Dbf, verse alguna vez lo olvida Dbf es clandra la mitad, población la cucuga Entre el bien y el mal actúa No quieres y no tratas, no matas, traspórtate en un mejor mundo Compórtate como un trotamundo Conoce calle, que no te calles, pero que talles Furas te talles, llego el momento del dialecto interno Mejor mi interno y mi pensamiento y lo que beso Sale la persona, te siona Yo te converso, me entrebo, todo que acciona Mejor presiona pa' mostrar el estilo Sabio en esta zona, no se estaciona con las personas Pero emociona Letra por letra penetra la rima en la escritura Culturiza tu figura, será tu cura Y en mala maniobra, cabala con tu cabeza Como un choque de cabra frágil A mí la mente del rapper, pa' de nunca Estás en cabeza cuando creo mi ateraco Mirate Reputa con puta su ruta Donde ella disfruta la fruta La puta con su camasutra Le duele que llegue y se sigue Porque ya no puede Le pide y mantiene Sabiendo que ya no tiene Aún así yo la vi, decidí seguir Nací curiosa, sin propuesto a pedirte todo De perro que muere del zorro Que camina con los codos Y se pica en choro por fumarse un forro No corro, corro, corro la estatua Donde tú, ni tú, ya no tienes actitud Yo en un verso me transformo en Bcebu Pero tú no haces nada si te enfrentas a la Dbf Club Primera A y después la E Sigue así la I Llego con todo la O Que provoca este maldito momento de este diálogo Es interno vernos como en verano Una gota del inverno la han saldado Estamos claros Número aprobado yo No diga mi nombre Esto es anónimo De varias formas Diálogo interno Lo que sea colectiva Hablando solo Conmigo mismo La BF Crew If it don't start O